Muy bien, gracias a Dios. Y ahora respirando un poquito más de aire fresco. Pero la verdad que hermoso el fin del año pasado y el comienzo de este nuevo año. Cuesta escribir ya 2019. Uno está tan acostumbrado a escribir 2018, que ya cuesta escribir 2019. Pero estamos en el 2019. ¿Qué actividades hay? Uno dice, empieza el año, bueno, estamos de vacaciones, pero hay actividades. Mañana por la noche comienzan las charlas prematrimoniales. Los encuentros prematrimoniales, la idea es brindarles ciertos elementos a todos los novios para recibir este sacramento tan hermoso que es el sacramento del matrimonio. Todos los viernes durante el mes de enero y dos viernes del mes de febrero. Es decir, son seis encuentros seguidos a las 21 y 30. Las personas que tengan pensado contraer matrimonio en este año, o bien, si a lo mejor quieren prepararse con un año de anticipación, como mucha gente lo ha hecho, por supuesto que venga o directamente a la charla o que pase por Secretaría Parroquial para anotarse y de paso fijar ya la fecha. Vos fíjate, en la fecha que uno se quiere casar, ya hay otro matrimonio. Hay que apurarse, hay que apurarse. El que llega primero gana y elige el horario. El otro, no digo que sea en brome, el otro tiene que amoldarse al horario del que eligió el primero. Por eso tratar de anotarse con tiempo. Capaz que no hay en todo el año un matrimonio y capaz que todos se anotan, por ejemplo, el 16 de noviembre. Qué casualidad. Qué casualidad. Pero qué gente complicada. Sí, realmente, no. El año pasado, para el 17 de noviembre, teníamos tres casamientos. Y uno de una persona acá que se casaba en Esperanza. Y digo, no me puedo dividir en tantos. Menos mal que estaba ayudando el padre Gustavo. Menos mal que otro de los novios tiene un amigo sacerdote que vino a hacer el casamiento. Ese amigo sacerdote, pero si no, no sé cómo hubiéramos hecho. Menos mal que no es ahora en enero. En enero estamos un poquito más livianitos. No hay tanto problema. Eso es con respecto a esta actividad extraordinaria para vivirla con una mayor intensidad. Y de paso, pedirle a toda la comunidad que rece por estos novios. Es importante que toda la comunidad participe de esto. Es decir, que participe de la alegría de este nuevo sacramento. El sacramento que hace presente a Cristo Cabeza y su cuerpo a la Iglesia. Y por eso es importante que lo acompañe para que sea realmente matrimonios sólidos y formen familias sólidas capaces de amar y ser amadas. Eso por un lado. El fin de semana, recuerden que durante todo el mes de enero las misas son en sábado 18.30 San Carlos Norte y 20.15 Hesler. Recuerden que se suspende durante todo el mes de enero la misa de las 19.30 de la parroquia. El día domingo, escuchen bien, 7.30 parroquia, 9 horas San Carlos Sur, 10.30 plaza o estación Matilde y a las 20.30 en la parroquia. Se suspende la misa de las 18.30 de la parroquia. La gente me dijo, padre, pero podría celebrar. Sí, es verdad, se podría celebrar en San José. Pero también es bueno que hay mucha gente que pide confesarse. Yo no puedo estar saliendo de un lugar metiéndome en el otro. Ya lo hice este fin de semana. Y llegar totalmente destruido, aparte con el cansancio totalmente derretido, como le decía a mi monaguillo en la misa de San Carlos Norte, con el calor que hacía y el ventilador que apuntaba para cualquier lado, le digo, se me está derritiendo la panza. Así que, entonces, no puedo salir de un lado y meterme en el otro y privar a la gente de reconciliarse con Dios a través de este sacramento tan hermoso que es el sacramento de la confesión. Por eso, todo el domingo a la tarde, desde las 4 de la tarde, si no estoy en el templo, estoy en la secretaría parroquial, atendiendo confesiones para quien lo desee. Estoy solo durante todo este mes porque en Iquito una parte de vacaciones y de otra parte va a participar del encuentro mundial, de la jornada mundial por los jóvenes en Panamá. Por lo tanto, este mes no está él. Entonces, es bueno darle un tiempo para que nuestra gente se reconcilie con Dios consigo mismo y con sus hermanos. Ustedes habrán visto que yo hincho mucho con el sacramento de la confesión porque veo la gran acción que Dios tiene a través de este sacramento tan maravilloso que no es solamente como una especie de inodoro de la parroquia donde uno viene a descargar, tirar la cadena y pasó. No, es un encuentro con Jesús que me ama, que no quiere meter los dedos en la llaga, que cicatriza la herida, que deja cicatrizar la herida y pone su mano para que nada la infecte. Es un Dios que no centra la atención en el pecado, sino que centra la atención en el pecador porque lo quiere sanar. Por eso es tan maravilloso también darle un tiempo a este sacramento tan hermoso, además del sacramento de la Eucaristía en cada misa. Y luego, extraordinariamente, el viernes 11, la misa va a ser por la tarde en San Carlos Sur porque es la misa por todos los enfermos, a un mes de la fiesta patronal de San Carlos Sur, que es el 11 de febrero, el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Bien. Bueno, esa es toda la información, que por ser los primeros días de enero es un montón. Demasiada. Yo dije, bueno, termina Navidad, voy a descansar un poquito. No, realmente, qué baile hasta el día de ayer inclusive. Pero gracias a Dios ahora, y eso que no hay catequesis, no hay reunión de grupos, no hay tanto movimiento en la parroquia, pero estuvo movidito todos estos días. Gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos. Bien. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los protege y los tenga sanitos y buenos.